Para presentarles a un grupo que nos viene a poner todo el sabor y por supuesto presentar su disco que acá tengo en mis manos. Fuertes aplausos para el grupo Ginebra Cumbia. Ginebra, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, muchas gracias por estar esta tarde acompañándonos y presentándonos acá su disco llamado precisamente Cumbias de Sangre y Oro. Así es. Van a estar tocando mañana en San Antonio. Sí, estamos en San Antonio en el tributo al mar. Ya. Cerrando la noche y estamos también en Puerto Montt, ahí con Tommy Ray poniéndole el fin a la semana de Puerto Montt. Sí, buen panorama entonces para si usted está en San Antonio mañana y Puerto Montt el viernes. Y llegó el momento entonces de escuchar aquí en Intrusos en verano al grupo Ginebra. El escenario es todo suyo. Cumbia. ¿Por qué marchitaste las flores que yo a ti te di? ¿Por qué no respondes las cartas que día a día yo a ti te di? Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás Durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará Me paso de noche llorando, llorando por ti De madrugada despierto que soñaba dentro de ti ¿Por qué no lo dejas si tú, si tú a mí me amas? No te beses enfrente mío que eso a mí me daña Porque eres mala de adentro, negra no me hagas sufrir más Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti Porque eres mala de adentro, negra no me hagas sufrir más Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti La cumbia más triste del mundo, viste Mi flor más sincera, así por supuesto Toda mi tristeza Porque eres mala de adentro Negra no me hagas sufrir más Porque eres mala de adentro Mi corazón sufre por ti Muy mala, muy mala Yo sé que tú eres mala, muy mala de adentro No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar Yo sé que tú eres mala, muy mala de adentro Muy mala, muy mala No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar Tu hermana, tu hermana, muy mala, tu hermana, muy mala, tu hermana, con sabrosura, muy mala, tu hermana, porque yo...